¡Rivo Tropical! ¡Vamos con los birros! ¡Suena así, adelante! ¡Vamos, pocho! ¡Gracias, Río! Música es lo que me gusta a mí Baterista lo quiero, quiero ser Tengo una banda que suena muy bien Y la mausa lo vuelvo a llenar ¿Vas a ayudarme? ¡Otentame! ¡No, no, no! ¡Respóndame! ¡Está lleno ahora! ¡Arriba! ¡Otentame! ¡No, no, no! ¡Respóndame! ¡Está lleno ahora! ¡Gracias, Río! Música es lo que me gusta a mí ¡Otentame! 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 No, no, no! ¡Respóneme! ¡Tendrán que hacerlo ahora! ¡Otentame! ¡No, no, no! ¡Respóneme! Tendrás de hacerlo ahora, 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 ahora sí.